Son tantos los pesares Son tantas las angustias y causas de la vida Que noto la nostalgia que agobia el corazón Son tantos los pesares que yo siento Rendida de sufrir mi alma herida Son tantas las angustias y causas de la vida Que noto la nostalgia que agobia el corazón Yo quisiera expresarte lo que siento Y juzgaras de mi amor, prenda querida Y le dieras a mi alma con bobina La inmensa dicha de obtener tu corazón La inmensa de obtener tu corazón Yo quisiera expresarte lo que siento Y juzgaras de mi amor, prenda querida Y le dieras a mi alma con bobina La inmensa dicha de obtener tu corazón La dicha inmensa de obtener tu corazón La dicha inmensa de obtener tu corazón Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Tener la dicha de ser dueño de tu amor La dicha inmensa de obtener tu corazón Y cada vez, y cada vez, y cada vez Que te mueve, te mueve, mamá, se alborota mi corazón La dicha inmensa de obtener tu corazón Porque la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Se pone buena cuando tú bailas, mi amor La dicha inmensa de obtener tu corazón Aliviame los pesares, brindándome tu calor Que no se diga que un gibarito o una venezolana por segunda vez le da tu amor Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser dueño de tu vida Yo quiero ser tu papá mi amor Yo quiero ser el ingeniero de ese edificio que está allá adentro de tu corazón Yo quiero ser el ingeniero de ese edificio que está allá adentro de tu corazón